Boca vendió a Luis Vázquez, delantero número 9, a un equipo de Bélgica. Señal que está por llegar Edinson Cavani y hay superpoblación de delanteros. Vázquez había remontado en los últimos partidos, incluso metiendo goles en el partido contra Monagas por Copa Libertadores. También gol en el torneo y asistencias. Ya se despidió de sus compañeros y obviamente será baja en el partido del lunes que Boca estará recibiendo a Neubels por día profesional en la Bombonera, a las 20.45. El equipo que se lo lleva es el Anderlecht de Bélgica, que pagó 7 millones de dólares por el 100% del pase. En realidad paga 5 millones y 2 se pagarán en base a objetivos, goles convertidos, títulos conseguidos. Hay que recordar que el 30% de esta venta le queda a Patronato de Paraná, que se había quedado con ese porcentaje en el momento que le vendió a Vázquez al Cheneise. Boca además se queda con un 15% de plusvalía por una futura venta. Es decir, si el pibe la rompe y salta a un club más grande de Europa, será una venta de importe muchísimo mayor y a Boca le quedaría muy buen dinero en el futuro si salta a un club más grande en Europa. Fue todo muy repentino. Vázquez estaba citado para ir a entrenarse domingo a la mañana con Boca. Sin embargo, salió esta confirmación de su venta al Anderlecht. Entonces se acercó al predio de Seiza para retirar sus pertenencias, saludar a sus ex compañeros y este mismo domingo ya estará viajando a Bélgica para mañana lunes a hacerse la revisión médica. E incluso ya estar disponible para empezar los entrenamientos con su nuevo equipo y quizás ya empiece a estar citado para un amistoso que jugará el Anderlecht el próximo día viernes. Termina siendo un negocio para Boca gente porque si nos vamos un mes para atrás, Luis Vázquez estaba recontra relegado en la consideración de Almirón para jugar en la primera de Boca. Pero como dije antes, entró contra Monagas, metió dos goles, contra Huracán metió otro, un par de asistencias. Su imagen cambió así y ahora Boca se termina quedando con un muy buen dinero y libera Cupo en la delantera que recordemos que tiene Pipa Benedetto, La Bestia Merentiel, Orsini que prácticamente ya ni está siendo concentrado en los partidos, el Torito Morales y quizás algún que otro juvenil. Pero lo cierto es que ahora que se va Vázquez, que era uno de los tres principales, me parece que Boca hace esto porque tiene prácticamente la llegada de Edinson Cavani o algún otro delantero para reemplazarlo. Porque con dos delanteros fuertes queda muy corto, pensando en la triple competencia que tiene Boca, Copa Libertadores, Copa de la Liga Profesional en el plano local y Copa Argentina. Y relegado no por capricho, sino porque venía de 10 meses de sequía. ¿Saben lo que es 10 meses sin meter un gol para un delantero que vive justamente del gol? La realidad es que él estaba en un gran momento allá por enero-febrero del año 2022, que era titular en el equipo de Sebastián Bataglia, pero con la llegada de Pipa Benedetto, un 9 de renombre, que venía de jugar de Europa, que es el segundo goleador más importante en la era moderna después de Martín Palermo, le quitó la titularidad al pibe Vázquez, el pibe Vázquez se deprimió, el mismo padre dijo que necesitó atención psicológica para recuperarse anímicamente de aquel momento y ahora en este último mes volvió a recuperar la sonrisa con esos goles, asistencias y buen rendimiento que venía teniendo. Luis Vázquez había debutado en diciembre del año 2020 en el equipo de Miguel Ángel Ruso, disputó 99 partidos en el Genese, quedó a uno de cumplir los 100 partidos y convirtió 16 goles. Es cierto que el promedio de gol es muy bajo para un número 9, pero hay que aclarar que en muchos de esos 99 partidos, en la gran mayoría, ingresó un puchito de minutos en el segundo tiempo, no es que jugó los 90 de cada partido. Logró cuatro títulos, la Copa Maradona, la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga y Liga Profesional en el año 2022. Quizás su gol más recordado será el que le convirtió a Tigre en la final que Boca le ganó al Matador en Córdoba por 3 a 0, donde Vázquez había metido el tercer tanto. Me gustaría saber tu opinión, futbolero. ¿Hizo bien el Genese en desprenderse de este delantero que estaba con la flechita para arriba estas semanas, pensando de acá a 10 días cuando Boca juegue contra Nacional de Uruguay en la ida de octavos de final de Copa Libertadores? Te leo en los comentarios. Aquí te dejo otros dos videos futboleros para seguir disfrutando. Gracias por el aguante. Nos vemos en el próximo. Chau.